...estarse ahora a nivel profesional porque más que más los tres ya están por lo menos encaminados en el torneo. Bueno, me parece que el junior capaz que se regala un poquito más acá físicamente y mentalmente me parece que es mucho más duro que el junior, pero bueno, obviamente un torneo junior de los mejores me parece que el nivel de por sí es alto, hay muchos jugadores que les va bien el junior que después lo ves en los torneos ATP, entonces capaz es ese cambio físico y mental, pero obviamente en los torneos junior me parece que tienen mucho nivel también. Facu, acá para Ayes Santillán, para Diario de Tenis, consultarte cuán importante es el proceso de trabajo para vos y felicidades por tu primera victoria ATP, bueno, teniendo en cuenta que llevas mucho tiempo con Monachés. Nada, creo que, bueno, yo con la Academia de Monachés y Júbos fui desde 2012-2013, así que ya llegó un largo tiempo y nada, yo confío en ellos, me conocen como nadie, creo que nada, que es un proceso y hay que trabajar mucho día a día porque este deporte es muy duro y en cuanto te quedas un poquito, el tenis te da una patada y te avisa. Entonces, nada, creo que trabajar siempre, trato de trabajar, de mejorar día a día y nada, después capaz, no sé si a corto o a mediano o a largo plazo, pero seguramente se va a reflejar. Gracias. No lo ocupo, Radio Horizonte. Facundo, estás en una etapa quizás de transición a un circuito mucho más importante.